Déjeme, ¿por qué no decirlo? Antes de ir con Ricardo Sevilla, mire, hay que tener mucho cuidado, hay que tener, y grávenme muchachos, hay que tener mucho cuidado en estos momentos de conflicto, de ataques en el mundo del periodismo, pero también hay que señalar a los que mienten, aunque chillen, y lo decía en burla de Ricardo Salinas Pliego, porque chilla como coche en rastro, a ver cómo sale a defender a su corresponsal en Palacio Nacional, Irving Pineda, quien publicó un tuit, lo borró, se me hace que lo regañaron, lo exhibimos aquí en Sin Censura, gracias a la rapidez del maestro don David, que logró la captura antes de que la borrara, y ahora arremete contra mí por chismoso, bueno, qué cosas, cómo lo exhibió Ana Elizabeth García Vilchis, en el Quién es Quién, en las mentiras de la semana, como lo exhibimos nosotros en su momento, por esos audios editados de Laida Sanzores, que eran falsos, pero que él daba por buenos, así lo exhibieron, vamos a ver, escuchar a Ana Elizabeth García Vilchis hablar de Irving Pineda, y esto es un tremendo trancazo, porque es señalar como mentiroso a un corresponsal de un gran medio de comunicación, como la pinche televisora esa, TV Azteca, así, en referencia a los dichos de Alito, esa pinche televisora, ¿no? Azteca, en Palacio Nacional. Te lo digo Irving para que lo entiendas a la torre, te lo digo Irving para que lo entiendas a Ricardito, vea y escuche. Aún sabiendo que son falsos o que están editados, publican audios y videos en redes sociales, los redes de comunicación se prestan a una caja de resonancia. Este es el ejemplo de Jorge Triana, diputado federal por el Partido Acción Nacional, quien difundió un audio falso de la gobernadora de Campeche, quien supuestamente critica el actual, el actual del presidente de la República. El panista hasta fue entrevistado con Ciro Gómez Leiva e hizo muchas declaraciones a medios de comunicación y se generó una larga conversación en Twitter. En efecto, es la voz de la Ia Sanzores, pero está editada. Esto nos recordó a la guerra sucia que se vive en España con la circulación de audios y documentos falsos que publican algunos medios sabiendo que son apócrifos para atacar a dirigentes del partido Podemos. Eso es hacer trampa, engañar al público a sabiendas de que son falsas. Esto es faltar a la ética periodística. Pero no sólo el diputado Jorge Triana difundió el audio, también cuentas de Twitter manejadas por miembros de la oposición y hasta el reportero Irving Pineda de TV Azteca se lanzó con un tuit con el audio manipulado. Y aquí cita, Quien audio mata, audio muere. Y hoy el audioscándalo de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Esto fue lo que escribió, pero pues existe Infodemia, la iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión dirigida por Genaro Villamil y también Pedro Miguel exhibieron que el audio original corresponde a una emisión del programa Martes del Jaguar y que Sanzores no se refería al presidente, sino al dirigente del PRI. Bueno, ahí está cómo Irving Pineda, el corresponsal de TV Azteca, logra que se escriba con letras de caca su nombre en el Quién es quién en las mentiras de la semana. Y bueno, pues publicó un tuit que después borró, escribió ahí de las 8.36 de la mañana. Ojalá como atacan hicieran su trabajo. Imaginen que el propio vocero de presidencia ha matado personas, pero él no se quema en las mañaneras. Así lo escribió Irving. Extrañamente, se borró, yo creo que se recargó así en la computadora y se borró el tuit. Afortunadamente, la mano más veloz del oeste, don David, logró la captura. Y yo publiqué, vieron esto, Jesús Ramírez Cuevas, Ana Elizabeth García Vilchis, ya lo borró, pero se los regaló. Bueno, pues contestó Irving Pineda. Haz tu chisme, Vicente, que solo para eso sirves. Eres todo de lo que te quejas y según combates. Bueno, pues le acabo de contestar antes de hablar de este tema, porque le vi la cara de traviesa a Lina Duarte, que está aquí, ahorita la voy a saludar. Y dije, voy a hacer una Lina Duarte. Y le contesté a Irving Pineda. ¿Chisme, Irving? Se te cayó este tuit hace rato. Son acusaciones tuyas, no mías, sin fundamento. Por cierto, felicidades por aparecer en el Quién es Quién. Nada más falta que me acuses de obligarte, literal, a escribirlo y publicarlo. Arrobe a Jesús Ramírez Cuevas y a Liz Vilchis. Ahora, Irving, dilo sin llorar. Ya sé que soy provocador y toda la cosa, pero a los mentirosos hay que exhibirlos como mentirosos. Y ojalá que esos que tanto nos critican a nosotros, porque no, es que tú no eres 100% obradorista. No, es que tú le das cabida a golpeadores, a López Obrador. Pues, que así como son tan furibundos en su crítica hacia sin censura, pues hagan lo que corresponde en casos como este exhibidos en sin censura primero y hoy en el Quién es Quién, en las mentiras de la SEMA. Pero bueno, solo para que quede para el récord, no vaya a pensar, Irving, que tengo algo personal contra él. No, simplemente porque yo sé que él va con la estrategia y la campaña que iniciaron en TV Azteca contra sin censura, llamándonos improvisados y charlatanes. Pues a mí me gustaría decirle, Irving, prefiero que en TV Azteca me digan improvisado y charlatán y no que me digan mentiroso en Palacio Nacional, en la mañanera. Perdón, que el que ríe al último ríe mejor, querido, querido Irving Pineda. Pero bueno, déjeme seguir.